Hola a todos, mi nombre es Alberto Molina, soy profesor de formación profesional en el IES Gonzalo Nazareno y hoy vengo a hablaros de NAT con IPTables. Fijaros, bueno podríamos decir IPTables o podríamos decir IPTables, un poco como prefiráis. Yo en su momento de hace muchos años que lo estoy utilizando empecé a llamarlo IPTables y me resulta complicado ahora mismo cambiarlo, pero efectivamente el nombre del proyecto es IPTables. Realmente que es expectable. Fijaros, es una herramienta bastante conocida, muy útil y muy muy potente, que a la gente que nos gusta el tema de redes nos permite conocer, la primera vez que empezamos a utilizarlo, bastantes detalles de las cosas como funcionan porque es una herramienta muy potente, como decía, y es una herramienta del espacio de usuario. ¿Qué significa esto del espacio de usuario? Es una herramienta que se relaciona con el kernel, sabéis que el kernel es el que le hace las cosas a más bajo nivel dentro de los sistemas Linux, pero la herramienta espacio de usuario es la que podemos utilizar nosotros y se comunica con la herramienta del kernel para realizar estas acciones. IPTables se utiliza para diferentes cosas, fundamentalmente para el filtro de paquete. El filtro de paquete es algo amplio, en las comunicaciones, cuando hay comunicación entre diferentes equipos, un sistema Linux cuando recibe un paquete, pues además de pasarlo por la pila TCP y IP, lo pasa también por IPTables, digamos, de forma además inmediata. Lo pasa por IPTables, lo pasa por una serie de sitios dentro de IPTables y puede incluso también plantearse la opción de modificar ese paquete o tomar decisiones con ese paquete para que ese paquete pase o no pase, o se modifique o no se modifique, o sea, una serie de cosas, o se desvíe, digamos, se modifique la decisión de enrutamiento. IPTables está desarrollada por un proyecto de software libre que se conoce como el proyecto netfilter.org, que se encarga no solo de desarrollar IPTables, se encargan también de desarrollar toda la parte relacionada en el núcleo y otras herramientas. De hecho, IPTables es una solución que se utiliza en millones y millones de sitios, de forma directa, utilizada con la línea de comando que yo voy a enseñar, y también inmerso e integrado dentro de muchísimos dispositivos, así es de las opciones de filtrado de paquetes en Internet más utilizada a nivel mundial. Además, también, todavía es poco conocido, pero se está planteando, y de hecho ya tenemos una versión totalmente factible y funcional, la sustitución de IPTables, de esta herramienta del espacio de usuario para gestionar el filtrado de paquetes en Linux, por una nueva generación de herramientas que se conoce como NFTables. NFTables es una herramienta que tiene una serie de mejoras, mejoras significativas, fundamentalmente, cuando nos vamos ya a filtrado de paquetes más avanzado, en determinado nivel IPTables se empieza a hacer un poco pesado gestionarlo, y la gente de Netfilter han desarrollado una herramienta totalmente nueva para que ese trabajo ya más evolucionado se permita hacer de una forma más ágil y más adecuada. En los próximos años veremos cómo probablemente en el IPTables va sustituyendo de forma progresiva, además está planteado un mecanismo de compatibilidad para que se pueda utilizar de forma suave, digamos la migración, o sea, la migración dura, para ir cambiando de IPTables a NFTables, pero todavía probablemente quedan muchos años de IPTables, y entonces vamos a hablar con un ejemplo muy claro de cómo se utiliza NAT en este caso. Fijaros, NAT por otro lado, ¿qué es? NAT es un mecanismo, NAT son las siglas de Network Address Translation, de traducciones y direcciones de red, mecanismo muy, muy utilizado, fundamentalmente para un uso, que es pasar de una red privada, donde tenemos direccionamiento privado, a Internet, fundamentalmente a Internet. Se puede utilizar NAT en otros ámbitos, también entre comunicaciones de diferentes redes, pero fundamentalmente un segmento, una red que tenga un direccionamiento privado, quiero comunicarlo con Internet. Pero el quiero comunicarlo puede tener dos facetas, y de aquí la mencionamos y separamos siempre cuando se explica NAT. Hay diferentes formas, digamos, de cambiar las direcciones de dirección para diferentes usos, pero fundamentalmente se plantean dos, los dos principales. Uno es lo que se conoce como source NAT, que es el más utilizado por parte de los usuarios, que permite el cambio de la dirección IP origen. ¿Qué significa la dirección IP origen? Yo tengo una dirección IP privada en origen, y cuando yo hago una petición como cliente, quiero que cuando salga por el router de mi dispositivo, o sea, perdón, cuando salga por mi dispositivo que es el router, le cambie la dirección IP, ponga la pública suya y accede a Internet. ¿Para qué es necesario ese mecanismo? Para que cuando llegue mi petición a un equipo remoto, llegue con la IP origen, la de mi router. ¿Para qué? Para que el equipo remoto pueda responderme y darme lo que yo le he solicitado, mandando a su vez la respuesta a la dirección destino de mi router. Mi router deshará el cambio y pondrá la dirección IP privada mía, y me llegará a mí la petición que yo he hecho en una red NAT. Si hablamos solo de NAT, en general, la mayoría de la gente da por hecho que estamos hablando de source NAT, ¿de acuerdo? Pero existe también otro mecanismo, menos utilizado obviamente, pero también ampliamente utilizado por parte de usuarios finales, que es lo que se conoce como destination NAT, o que cambia la dirección IP destino. ¿En qué caso ocurre eso? En casos en los que yo quiero, desde Internet, acceder a un equipo que está en mi red. Por ejemplo, porque tengo yo un servicio. Porque yo quiero, por ejemplo, tengo un fichero que quiero compartir de mi ordenador y quiero compartirlo con Internet. Y en lugar de subirlo a un servicio de Internet, lo que hago es que sea accesible mi equipo desde Internet. ¿Cómo? Diciéndole que las peticiones que lleguen a un determinado puerto de mi router, las peticiones entrantes, con dirección IP destino, la pública de mi router, se me redirigen a un equipo concreto. El servicio acepta la petición que corresponda, responde de forma adecuada, y luego a su vez se devuelve de forma correcta con la dirección IP del router. Siempre para conectarnos a Internet podemos utilizar direcciones públicas, no podemos utilizar direcciones privadas. Voy a hacer una pequeña demo, en la que voy a mostraros simplemente cómo se haría esto de IPTable, y voy a poneros simplemente la demo de cómo se haría el source NAT. ¿De acuerdo? Y ahora yo tengo aquí, voy a ponerla aquí un momentito, esta es mi máquina, en la que yo me encuentro ahora mismo, ¿de acuerdo? Y esta máquina, voy a ponerla un poco más grande, esta máquina tiene esta regla de encaminamiento, esta regla de encaminamiento significa que está conectada a dos redes, está conectada por un lado a una regla alámbrica, ¿vale? a través del dispositivo del lancero, y tiene su puerta de enlace, es la 192.168.1.1, que es el router de aquí, de la red de Open Webinar, donde estamos grabando. Y luego a su vez, este equipo, el mío, tiene una red interna, una 192.168.122.0, ¿vale? En la que tengo una máquina virtual. Esta máquina virtual es esta otra, que os pongo aquí. Una máquina virtual, yo estoy utilizando KVM, pero podéis utilizar cualquier mecanismo, eso es relevante. Y simplemente esta máquina, si yo veo la regla de encaminamiento que tiene, es que la 192.168.122.1, que es mi máquina física, es su puerta de enlace, y por tanto, tiene comunicación con esa máquina, que es la mía, ¿de acuerdo? La IP de esta máquina es la 181, y obviamente, desde mi máquina anfitriona, yo tengo PIN a la 122.181. ¿Veis? Yo a su vez, esta máquina está conectada a internet por un mecanismo de NAT que tiene el router de Open Webinar, y yo puedo comprobar que tengo acceso a una dirección IP, está un servidor DNS de CloudFair, muy conocido últimamente por los tiempos de respuesta tan rápidos que da, y recientemente además, porque le han hecho un jacking durante unos instantes del segmento, ¿vale? ¿Veis que yo tengo conectividad a internet? Sin embargo, la otra máquina, la otra máquina interna, ahora mismo, no tiene conexión a internet. ¿Veis? Está haciendo petición a la misma máquina que es una máquina en una dirección pública, la 1.1.1.1, y no funciona. Lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ver los pasos que tengo que hacer yo en mi máquina anfitriona para que esa máquina tenga acceso a internet. Es decir, lo que sería configurar el source NAT. Son dos pasos, ¿vale? El primero es, tengo que habilitar lo que se llama el bit de forward en mi máquina. Es decir, el bit de forward es un bit que le dice al kernel de Linux que permita el tráfico de una interfaz a otra. Yo tengo una interfaz que es la interna y tengo la inalámbrica que es la externa. Pues, por defecto, no se permite el tráfico entre las diferentes interfaces de red. Habilitando este bit, lo voy a habilitar. Es decir, voy a decir que sí, que se permita el tráfico entre ambas. Y está en esta dirección, prosignet IPv4 y pegó en bajo forward. Y luego, además, con esto ya permitiría que el pin ahora mismo ya le está llegando al router de Open Webinar. Sin embargo, el router de Open Webinar le está llegando de una dirección, el 192.168.122, que desconoce. Por lo tanto, aunque se hiciera NAT, en internet ya el direccionamiento privado se está ignorando y el router no sería capaz de devolver el tráfico. Yo tengo que hacer que el router, digamos, tengo que hacer el mecanismo que se llama enmascaramiento IP, decirle a cuando pase el tráfico a través de mi máquina que mi máquina le ponga la dirección IP suya externa. ¿De acuerdo? En este caso, estoy haciendo NAT de privado a privado. Pero es exactamente lo mismo que si hiciera en público. Y la regla sería esta. Sería IPTable en la tabla NAT, IPTable en menos TNAT, añadiendo a lo que se llama la cadena postrouting. Tendría que especificar la interfaz de salida, en este caso, el router le dan 0. ¿De qué direccionamiento debería poner a las direcciones, a las máquinas que vienen de la 122, 168, 122, 0? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es el enmascaramiento IP. Yo podría ponerlo también con SNAT poniéndole la IP de forma estática, pero en este caso, como mi máquina coge la dirección por IP dinámica, se utiliza lo que se llama enmascaramiento IP. Es source NAT a todos los efectos. Lo que pasa es que IPTable se encarga de ver que dirección IP tengo yo en la interfaz VW LAN 0 y lo pone. Y ahora pasamos a la máquina virtual y en la máquina virtual podemos comprobar que ya tenemos PIN, estamos accediendo a internet, en este caso, a través de doble NAT, pero el NAT que nosotros hemos habilitado, que es el que nos interesa, el de IPTables, que hemos habilitado en nuestra máquina que tiene una BASIC. simplemente han sido dos comandos. Evidentemente, si lo probáis en vuestra casa, lo tenéis que hacer con el direccionamiento específico que tengáis puesto. Un mecanismo muy... no es sencillo en sí el mecanismo, tampoco es excesivamente complejo, pero con el manejo de IPTables se hace realmente muy sencillo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Si queréis ver más cosas de NAT, de TCP y IPT en general y de otras cosas relacionadas, ya lo podéis ver en el curso de Open Webinar que tiene el enlace que también.